Muy buenas y bienvenidos hasta este gran hotel en la que vamos a hablar de fútbol, del Deportivo a la vez más concretamente. Sabemos que no ha habido jornada este pasado fin de semana por aquello de la ventana de selecciones, por la clasificación para ese Mundial de Rusia de 2018. Hasta siete internacionales del Deportivo a la vez que han estado jugando sus partidos, bueno seis, porque Teo se tuvo que volver. Esos problemas en los adductores, que veremos a ver hasta dónde llegan y que todavía los servicios médicos del club no nos han dado. Nos han dicho que irán viendo poquito a poco la evolución a lo largo de estos días. Entrevistábamos la semana pasada también a Mauricio Pellegrino y dejaba algunas cosas interesantes, como su renovación. Evidentemente hay una cláusula, y así se lo decía, entre risas, sinceramente, que si se mantiene el Deportivo a la vez en Primera División, el renovaría de manera automática. Pues bueno, se reía Mauricio Pellegrino y decía que estaban empezando las conversaciones con Sergio Fernández, el director técnico del conjunto Albiazul. Veremos a ver lo que opinan nuestros contertulios en el día de hoy, y analizaremos todo lo que tiene que ver con el equipo, con esta entrevista de Mauricio Pellegrino, con el costa que han visto y con un montón de cosas más. Según Mauricio Pellegrino, que luego hemos tenido oportunidad de hablar a posteriori con él, y que se encontraba realmente cómodo en ese espacio Mendiverría, donde realizábamos, bueno, con el, ahora no me había fijado, la verdad, el emblema de la Champions ahí en mitad del campo, del próximo Mendizo Roza, o de ese Mendizo Roza 2020 que comentábamos. Son muchos los temas que tenemos por hablar, como las entradas de la Copa del Rey, esa agencia de viajes que se hacía con 1.500 entradas, o que el Deportivo Aláez le proporcionaba 1.500 entradas que podían ir destinadas a socios y a no socios, que es tal vez la parte más controvertida. Ya no quedan más entradas en esa, insisto, agencia de viajes oficial del club, que no vamos a decir el nombre, ya que nosotros como no nos llevamos nada, pues lo siento mucho, pero no vamos a hacer publicidad gratuita. En cualquier caso, hablaremos, como decimos, de todo ello, de los cuatro listados, de un montón de cosas. Accionista del Deportivo Aláez y entrenador con titulación nacional, Alberto Lasaga. Buenos días, Alberto. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te parece a ti todo este tema de las entradas de la Copa del Rey? Bueno, en principio las entradas de la Copa del Rey se ha hecho lo principal, que era que cada socio, cada abonado tuviese una entrada. Yo creo que eso está bien, creo que era lo principal. Luego, claro, los accionistas, el tener detalles de tener un acompañamiento, pues la verdad es que hay 3.000 pequeños accionistas, la mayoría de pequeños accionistas que sí que han estado a las verduras y a las maduras, igual que podía haber de esos 3.000, pues todavía habrá otros 2.000 socios de la Alaves que no son accionistas y también han estado a las maduras. Pero en general yo creo que lo que es todo el tema de las entradas está bien distribuido y bueno, lo otro de la agencia de viajes es esta, pues bueno, es un compromiso que tiene el club, pero mientras no afecte en principio a los socios y no afecta, pues... Sí, eso se dejó claro, yo creo que es una de las cosas que se dejó muy claras. Lo demás ya es un poco pensamientos y sentidos, ¿no? Yo creo que a la vez se está haciendo bien las cosas, que lo ha sorpresado mucho y que la verdad lo está llevando bien. Tal vez lo de solo un acompañante por accionista... Bueno, y sobre todo que tiene que ser socio, ¿no? Sobre todo desde tu punto de vista. Y que tiene que ser socio, yo por ejemplo, cada uno tenemos nuestros promes, el socio podemos tenerlo, yo de hecho dispongo de más de una localidad, pero igual no es socio el que... Sin embargo, viajes, la agencia de viajes... La agencia de viajes, sí. Pues puede tener, por eso, los socios y los no socios, es más, estoy seguro que algunos no socios ya tienen la entrada. Sí, la tienen. Antes que nosotros, que tenemos que esperar una serie de esto. Pero bueno... Incluso socios del FC Barcelona, que han comprado las entradas... Es que ese es el... Si se os escapa el nombre de la agencia de viajes, tampoco importa, no pasa nada. No, bueno... Esto no es la Inquisición aquí, ni mucho menos. Pues lo que te quería decir, que ese era el tema un poco sangrante, ¿no? Que lo pones, es tu agencia de viajes, la del club, que ahí tiene acceso hasta los del Barcelona. Y me consta que algunos han comprado, ¿eh? Pero bueno... Pues claro, ese es un poco lo que... Y no son socios de nada a ver. Yo espero que a los accionistas, que ese acompañante, aunque no sea socio, pues no le pongan pegas en el hecho de que puedan ir y tal, dentro de ese detalle que han tenido con los accionistas. Igual que me parece bien, los grupos de cinco de los socios, de los abonados y tal, que puedan hacer grupos de cinco, que es un número aceptable, pues me parece bien, porque así, por lo menos, no tengo que decir que hay cuadrillas enteras, pero sí gente que eso se ha ido asociando... Medias cuadrillas, la verdad. Yo por lo que me toca, medias cuadrillas. Eso sí, eso sí, eso es cierto. Escribiente del diario El Correo, que en esa columna sobre el deportivo, a la vez, el fútbol y diversos asuntos. Y también colaborador de Ser Deportivos con el compañero, con Javier Lecuona, entrenador con titulación nacional, don Raúl Alustiza. Muy buenas. Don Raúl, le trasladé tu pregunta a Mauricio Pellegrino en la periodización del fútbol, con otra palabra, porque sabía que me iba a liar. Y dije, vamos a ver. Y me dijo que sí, que sí, que muy buena parte de los entrenamientos van por esa ruta de qué marca vas abierta, Mauricio. No me podías haber echado una mano. Y hay uno que se muere por curiosidad los entrenamientos. Yo creo que hay más de uno, y no eres el único, y somos muchos los que nos gustaría ver los entrenamientos, porque incluso a nosotros, medios de comunicación, pues bueno, al ser los entrenamientos a puerta cerrada, pues evidentemente que no los podemos ver. Pero esto es muy sencillo, tanto en Betoño como... Y no es por dar pistas a nadie, pero tanto en Betoño como en la ciudad deportiva de Ibaia, las vallas están abiertas. Ya, pero bueno, da una sensación, yo me acuerdo de aquella vez, con Peterman, que teníamos que andar allá como... Escondidos. ...delincuentes detrás de... Y da una sensación de que parece que estás ahí robando algo. Entonces, yo, en ese sentido, bueno, tampoco quiero que me vean allá como alcahueteando, pero sí que es cierto que tengo curiosidad, pues porque no es fácil aplicar esa teoría, ¿entiendes?, al trabajo diario. Entonces, me gustaría saber el trabajo diario, cómo es eso, pero bueno, sin más, yo qué sé, si un día me junto por la calle, bueno, me dirá este señor quién será. No, es un tipo muy majo y agradable, la verdad, Mauricio Pele, seguro te atiende. Pero bueno, bien, sí, me alegro de que hayas hecho esa pregunta. Eso tienes una ruta muy fácil, vas al club, ¿tú hablas con el responsable? No, con Sergio Fernández o con la gente que está... Pero algunos de esos los tengo también un poquito que me miran mal. ¿Sergio Fernández? Sí, algunos de esos. Entrenador con titulación nivel 2 y actualmente... Yo estoy seguro que te atendería bien. Seguro, a mí no me cae la menor duda. Actualmente eres el juvenil del Club Deportivo Betoño. Es Ganuza, buenas, Arcaich. Buenas, Joan. Por lo que a ti te respecta, buenas noticias de cara al 27 de mayo. Sí, a mí sí. A mí, bueno, todavía tengo que esperar a ver cómo han resultados, a ver cómo somos capaces de llegar, o no somos capaces de llegar a la promoción. Pero sí, por lo menos el 20 de mayo sería la final a 3 con Vizcainos y Puzcoanos. Entonces, bueno, pues si somos capaces de llegar a esa final a 3, pues podremos ver el partido del Deportivo Alavés en Madrid y jugar nuestro partido sin caras largas de los jugadores. La Federación Alavés de Fútbol que mandaban comunicado a los clubes que se adelanta la jornada. Es decir, bueno, en la semana de Semana Santa, una de las semanas de Semana Santa, se va a tener que jugar una de las jornadas para que no se llegue hasta ese 27 de mayo. Se adelanta. En San Provencio jugamos nosotros. Que bueno, luego saliendo ya con fecha y con antelación, pues bueno, pues habrá que ver contra quién se juega, hablar con el equipo contrincante y a ver si quiere adelantar la jornada. Incluso ponerla en otras fechas. O entre semana, lo que fuera. Bueno, eso es los clubes, los que tienen que mandar, si no recuerdo mal, hace unos cuantos años, de manera conjunta, un email a la Federación, poniendo día, hora y el espacio. Poniendo ese acuerdo entre los dos, clubs, diciendo la hora y el sitio. Y normalmente la Federación, antes ponían menos problemas que ahora, porque ahora la instalación la lleva la empresa privada, no la lleva el Ayuntamiento y la Federación. Pero bueno, yo creo que no habrá muchos problemas. Luego te pregunto, a ver qué entrada crees que te va a tocar a ti. O en qué grupo te vas a apuntar. Entrenador, también con título nacional, evidentemente, y con el club deportivo Arid Navarra. Sandor Sorcha, vamos a ver, Sandor. Hola, muy buenas. En el preferente. Eso es. Este fin de semana, ¿habéis jugado? Sí, este fin de semana jugamos contra el Treviño y bueno, no tuvimos esa pica de suerte que hay que tener para ganar los partidos. Allí, en Treviño. En Treviño, sí. Tampoco complicado. ¿Qué tal estaba...? Pues estaba muy mal porque estuvo lloviendo, no. ¿Nevando? Diluviando todo el partido. Bueno, desde que llegamos al campo hasta que nos marchamos estuvo diluviando sin parar. Sábado por la tarde jugasteis, ¿no? Sábado por la tarde hubo momentos en que estuvo nevando y nevando bien. Sí. Y luego también hubo momentos en los que había mucho viento. En Olarame se suspendió algún partido justo por eso. Por ahí andaba yo. Se suspendía algún partido. ¿Qué te parece a ti lo del 27 de mayo? Pues bueno... Que también te pida muy de cerca. A mí que adelante en la jornada, pues me parece bien que todo sea en busca de un bien común. Lo que me consta que hay malestar por mi parte y por parte de otros clubes con los que he podido hablar es que se haya hecho de una forma unilateral y sin haber reunido a todos los clubes y haber expuesto el problema y haber intentado buscar igual otra solución. Otra solución. Nos han enviado una circular diciendo que se adelantaba y nos han... Claro, al correr a todas las jornadas, pues claro, el único fin de semana que tenían libre los chavales a lo largo de todo el año, que es el fin de semana de Semana Santa, pues obviamente muchos jugadores tienen programados viajes, tienen programadas marchas y salidas, no solo nuestras, sino ya te digo, con los clubes con los que he hablado, pues hay muchos equipos que esas fechas tienen jugadores fuera y entonces, pues que se haya hecho de esa forma, pues sé que ha causado malestar. Obviamente cuando te mandan una cosa así, pues el eslabón más débil son los clubes y al final pues no queda otra que acatarlos. A mí me parece bien que se busque, que se busque que no haya jornada en ese partido y coincide con la final del Alavés, porque obviamente también hay muchos jugadores de los clubes nuestros y de los clubes de la categoría que van a ir a ver la final a Madrid, pero yo creo que si se hubiera hecho una reunión y se hubiera hablado, se hubiera podido igual buscar una alternativa o entre más gente se puede ver igual alguna otra solución y que no trastoque tampoco la vida personal de los jugadores que no cabe duda que no son profesionales ni cobran por jugar, sino más bien en muchos de los clubes se paga por jugar. Casi en 100%. Pues entonces que encima para un fin de semana que tienes a lo largo de todo el año libre, sin contar el periodo de Navidad, pues bueno, la verdad es que ha causado un poquito de malestar y estaría un poquito de enfado. Bueno, tampoco es mala la solución que proponía Arcais de hablar con el club rival y ponerlo en otra fecha o en otra semana. Eso es lo que estamos intentando hacer, pero... ¿Con quién nos toca a vosotros, por ejemplo? Claro, es que luego al cambiarlo, pues por ejemplo el partido de Semana Santa nos toca contra el Zaramaga, contra el Zaramaga que en el principio ya hemos llegado a un acuerdo para jugarlo entre Semana, pero también hay que tener en cuenta que es que los campos están... Sobresaturados. Están sobresaturados. Entonces ya tienes que acabar también a una determinada hora y al final es un importio, porque que metas tú un partido entre Semana significa que tienes que trastocar a muchísimos equipos, no tienes que trastocar solamente un equipo. Entonces, y luego también tienes que jugar con que el rival quiera, porque al final si el rival no quiere, pues por mucho que tú quieras, pues no arreglas nada. Y bueno, en esas estamos, que en principio hemos llegado a un acuerdo con el Zaramaga para adelantarlo, pero bueno, ya te digo, creo que hay malestar por parte de mucha gente, no por el hecho de que se haya cambiado, sino por el hecho de que no se haya consultado, no se haya intentado buscar a ver si había algún otro tipo de solución. Bueno, está bien los dos puntos, sí. La federación pide no adelantar, sino va a hablar con Vizcay o Vipuzcoa para que se atrase. Sí, y se nega. Porque acaban la temporada antes que nosotros. Lo ponen en la página de la Federación Alavesa de Fútbol, está puesto el comunicado. Es el problema, que ellos se quejan. Que me hubiera gustado, y sí que te digo, Sandro, me hubiera gustado que nos hubieran dejado hablar con Vizcay, y recordar, como lo dije aquí hace unas tertulias, que ellos acababan antes... La de Valencia. Sí, no, la de Valencia y la de Madrid, y se jugaba una semana después las promociones. Que al final es lo que realmente nos incumbe al 80% de los equipos. Porque al final, un cuarto contra un séptimo, o un noveno contra un doceavo, que no se juega nada, no pasa nada jugar. La semana del 27, jugarlo en tres semanas, que encima los niños, pues bueno, ya están acabando la temporada, en los clubes es más sencillo, más sencillo quitar las cosas, muchísimo más cómodo. Pero bueno, se quejan los vizcaynos y ipuzuanos, y dicen que cómo van a descansar ellos dos semanas. Me hubiera gustado, la verdad que sí que me hubiera gustado hablar con ellos, para recordarles la memoria. Entiendo que los ipuzuanos, no tienen más que aceptar, porque aceptaron la vizcayna, y ahora han aceptado la alavesa, pero los vizcaynos tienen que tener un poquito de memoria, porque sí que se ha atrasado, o ellos han cambiado su jornada, y encima los vizcaynos fue porque ellos querían. O sea, no se atrasaba, porque al final los alavesas lo que hemos hecho ha sido aceptar lo que ellos dicen, y cambiarnos todos. O sea, posiblemente en vizcay harían una reunión, y dirían, no, no se cambia, porque es Semana Santa, y no se cambia, y jugamos cuando tenemos que jugar. Y punto. Es el caso, si no me equivoco, no quiero meter la pata, de categoría Levin, se va a ir una semana más allá. Eso es. Y en infantiles, por ejemplo, el 27 de mayo era la final de las copas, entonces los alaveses jugamos el 28. Vale. Aún así me parece una locura. O sea, porque juguemos el 28, ese chaval de 12 años que va con su padre a Madrid a ver el partido, a las 9 y media de la noche que es el partido, o a las 9. A las 9. Acaba el partido, que no haya prórroga, que no haya penaltis, cógete el coche. No, no, que no haya, porque se puede ganar. Que haya prórroga y penaltis, Arcadín. Se puede ganar en 90 minutos. Que haya prórroga y penaltis. Pero lo que voy a decir es que un chaval de 12 años coja el coche con su padre, a las 12 de la noche, una de la mañana, venga a Vitoria, y que el domingo vaya a jugar, y va a haber muchos niños así, que el 28 de mayo van a jugar un partido o van a ir con muy pocos equipos, o sea, con pocos jugadores dentro del equipo. Entonces, me parece un poco, no sé, que tenían, se pueden haber mojado un poquito más la vasca y las diputaciones también en escolar para jugarlo el 5 de junio. Yo la verdad creo que la creación de la Vecera de Fútbol por una vez ha hecho lo que tenía que hacer. Ha pedido. Pero no se ha puesto la fecha. Aparcar la fecha. Pero en cuanto a categorías infantiles y cadetes, que todo eso depende de las diputaciones, eso tenían que hacerlo ver. Por mucho que manden en Guipuzco, ahí en Vizcaya, es un tema escolar, creo que la diputación a la puede pedir, pero para que creo que ni se ha planteado hasta ese nivel, de que esos partidos, esas finales, que al final ellos les llaman, no son finales competitivas, son finales... Sí, la fiesta del fútbol escolar. De fútbol escolar y tal. Pero a lo mejor, de lo mejor, que no es una fiesta, al final van los mejores equipos de Vizcaya, los mejores de Guipuzco, los mejores de Alabasa. Bueno, pues que hubiesen hablado y que lo hubiesen puesto en otra fecha, o adelantándola, atrasándola. Pero desde luego, si eso hubiese sido el Atleti, estás seguro que vamos, si hubiese... Eso te lo aseguro yo. En categoría infantil y en Alevines, te lo digo, que esa no hubiese habido ni jornada. Pero eso te lo claro. Y te lo hubiesen puesto en una época. Y que si no, ellos no van a jugar y ya está, que no tienen ningún problema. Yo estoy de acuerdo con la federación en cuanto a que el sábado ese no haya competiciones. Yo también es cierto que lo que dice Sandor tiene razón en cuanto a que había que haber contado con ellos. Pero lo mismo creo que Sandor que la federación intentará posibilitar que no son tantos clubs, porque en esas fechas ya no juegan tantos equipos. Es decir, no hay en volumen, no es tanto, sino es en selección. Los que llegan a las fases de ascenso yo creo que es más fácil el poner e involucrarse en la federación y hablar con ellos. Estas son las jornadas, el movimiento de las jornadas. Aparece toda la información en la página de la federación a la mesa de fútbol, si no me equivoco. Se ve que han hecho un buen trabajo, pero a mí sí es rito que no han contado con los clubs, me hubiese gustado que sí que hubiesen contado por lo menos decir, oye, mira, porque es que yo sé de clubs, de muchos clubs y de muchos de futbolistas que no iban a ir ni al partido. Habían pedido ya con sus padres y con cuadrillas de jugadores juveniles y de aficionados, si tenían entrada, estaban ya a su viaje. Estaban ahí. Pero también las circunstancias son diferentes. No es que es distinto. Me refiero que hay muchos equipos, no se juegan nada y no tienen nada que jugarse. Y bueno, nosotros a día de hoy estamos inmersos en una lucha con el ahorrera y precisamente la jornada del 27, la última de liga, es un ahorrera en Navarra. Entonces, al final, pues bueno, es que en su día lo han hecho hacer los vizcaíos. Pues eso sí que debían haber costado con nosotros. Es un caso especial que si nos meten en una jornada en, no sé, nos están metiendo en una jornada en Semana Santa, unilateralmente, claro, hay jugadores míos que tienen viajes, que tienen viajes y no van a renunciar a esos viajes a los que han pagado un dinero. pero ya me has dicho que ha llegado a una hora con el ahorrera. Sí, pero imagínate que el Zaramaga no quiere cambiarlo. Es que esto lo tendría que jugar en Semana Santa. Yo estoy de acuerdo contigo en que... Entonces yo tengo ahí un perjuicio al que me van a faltar jugadores. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Igual el ahorrera con el equipo al que le toque en cuestión no ha tenido ningún problema y lo cambia. Yo en este caso no he tenido problema. Pero bueno, he tenido que cruzar los dedos porque si el otro club me dice pues oye, que los chavales no pueden jugarlo entre semana porque trabajan, porque me van a venir tarde, porque me van a faltar cinco, me van a faltar seis jugadores y me viene el mejor jugarlo en Semana Santa. Entonces no, ya es que yo ahí ya no tengo margen, ya no tengo margen. Entonces yo tampoco puedo coger a un jugador mío y decirle no, deja de perder un dinero de un viaje que ya tienes cuando solo tiene un fin de semana y tiene un calendario desde hace cinco o seis meses y él se ha moldado a ese calendario que lo ha de la federación. Entonces es que yo ahí sí que me puedo sentir perjudicado. Al final ha coincidido ha coincidido de que lo he podido adelantar pero hay un malestar ya te digo, vuelvo a decir que a mí me parece bien que el 27 no haya jornada para que todos puedan disfrutar bien yéndose a Madrid. Podamos, podamos, los que podamos. Todos, podamos, me refiero, cuando digo eso me refiero que nos incluimos todos. Bien yéndose a Madrid o bien viéndolo por la tele pero que me parece mal que la federación no hable con los clubes que es con los que porque es que al final ¿para qué nos reúne antes de empezar la temporada para hacer un calendario? Hace el calendario como tú creas dánoslo y ya está porque al final si vas a hacer es un caso especial pero bueno al ser un caso especial nos gustaría que nos tuvieran un poquito en cuenta a los que estamos ahí a los chavales que pagan como bien dice John Sí, sí pero que algunos de tus chavales seguramente también se van a ir a ver el partido. Por supuesto pero no, que está claro el tacto de la federación tenía que haber sido con esos equipos que de verdad están jugando en la comisión algo importante la verdad haber hablado con ellos oye ¿cómo hacemos esto y tal? A ver pero no tiene que tener diferencias solamente con los que nos estamos jugando que yo creo que por preguntar o por reunir a todos los clubes no se pierde nada que no hay que hacer de menos a ningún club se juegue algo o no se juegue algo simplemente por deferencia y por decir bueno hay esta posibilidad que nadie va a poner pegas para que el 27 no haya jornada si es que nadie va a poner una pega ni yo quiero jugar el día 27 yo no hay problema el problema es cómo se resuelve cómo se resuelve o por lo menos decir pues mira no queda otra solamente queda esta alternativa vale pues ya está no queda más alternativa pues nos intentamos poner de acuerdo y punto pero por lo menos has tenido la diferencia de consultarme y de reunirme no de tomar esa decisión sin más no que no estoy diciendo que esa solución sea mala pero por lo menos reúnenos y coméntanoslo bueno tomada la decisión zanjamos el tema evidentemente pues bueno todo el tema de las entradas de cómo se iban a distribuir etcétera ya saben esos cuatro grupos accionistas abonados primer accionistas después abonados que se pueden apuntar hasta grupos de cinco personas aquí tienen la página web da igual que se hayan apuntado que hayan hecho las interminables colas de estas últimas semanas o que se apunden a través de internet como hemos visto en esa página web porque al final el sorteo va a ser total y absolutamente igual o sea yo si me permito una recomendación y esto es a título personal no hagan cola si no pueden apúntense a través de internet que es muy sencillo en los grupos de cinco después irán los accionistas no abonados y por último los no abonados de los que me consta que muy pocas entradas van a llegar hasta ese cuarto grupo salvo pues bueno esta agencia de viajes la que tenía oficial del club que tenía 1500 entradas así que ya no queda ninguna hay que decirlo pasamos al terreno deportivo porque no nos queda mucha parte de tertulia Raúl que tal le ha venido al club y a los jugadores tener este periodo de descanso con tantos días de afrieto tantos días de vacaciones y sobre todo con la gran mayoría de jugadores voy a decir de una u otra manera parados porque seis eran internacionales seis son los que han jugado hay que decir que Marcos Llorente no va a jugar frente al Real Madrid por aquello en la cláusula del miedo o la cláusula la cláusula de la cagada así de claro ya está y no va a estar pero el resto de los jugadores han estado pues eso después del partido esperaremos a que termine para darle para ponerle argumentos eso no vale eso no vale no te voy a permitir eso es la trampa de los medios que espera a ver que termine para ponerle argumentos pero de los medios no de este medio me voy a adelantar a ver el descanso como estamos en la alta competición siempre va a venir bien siempre lo que pasa es que descansan todos o algunos menos porque claro yo que sé Madrid, Barcelona que a nosotros incluso hasta nos viene bien en ese sentido porque el Madrid tiene la mitad del equipo ¿casa más el viaje o entrenar? pues yo creo que el viaje porque es que uno que va a Buenos Aires y está todo el día sentado allá eso parece que no estás en tu hábitat si vas de vacaciones si tienes que estar en los aeropuertos eso nunca viene bien o sea estar en los aeropuertos ahí haciendo tiempo para marcharte yo creo que no es bueno si viajas por placer y viajas solamente una vez o tres veces al año y tal lo coges con ganas pero eso de una forma metódica cada 15 días de irte a la carreleta de irte a casa pues la verdad es que y como están los aeropuertos y todos son los mejores que son los mejores de todas maneras o sea no es bueno los nuestros no viajan nada y los del Madrid y los de Barcelona que son los que más viajan luego son los que más ganan y se cansan son mejores y cansar cansa que no lo discute que alcanza un huevo pero que al final joder es que al final por eso son buenos llega este señor que son buenos son buenos y tienen los presupuestos buenos no son los nuestros son los mejores que no es lo mismo son los mejores pero también tienen los presupuestos mejores si, si pero siguen siendo humanos que al final a mi me cansa montarme en el avión y estar 14 horas en un avión bajar jugar con otros 14 horas en un avión y llegar atrás de tu casa y luego al entrenar y a jugar y por supuesto que tiene un gran desgaste y jugando a largo plazo y si seguimos así podemos seguir diciendo que es claro y juegan los lunes los miércoles y los sábados y a la vez ahora pues prácticamente juegan mucho menos pues sí la verdad que sí pero es que estás hablando de un tipo de jugador profesional que es estás hablando de los mejores contado con la mano de los dedos y los otros somos son buenos pero de los tantos que hay en el mundo profesional si están ahí es porque son buenos y son buenos porque soportan todo eso soportan viajes esfuerzo y tensión sobre todo que es la que más cansa en el alta competición la tensión que hay alrededor bueno pues todo eso el Madrid pues lo soporta porque y el Barcelona porque ya ves que están arriba siempre o son los mejores bueno pero para los nuestros pues hombre viendo un poco los que han ido los que se quedan los que están el caso de Teo hay que verlo también pues yo creo que viene bien yo creo que les viene bien porque los que han marchado digamos son chavales que han ido con ilusión pues los Llorente y Teo aunque ha venido tocado eso habría que ver porque Llorente no nos sirve para nada para este partido ¿verdad? Camarasa Camarasa y tal bueno pues no sé igual vienen con ese punto de autoestima que te da en esa edad estar en esa situación y luego los jugadores no habituales son los que han ido convocados con sus selecciones y luego Torres, Cristian Santos Catay incluso para esos que tampoco creo que han jugado por lo menos bueno hoy juega alguno me parece o tal entonces bueno yo a mí me hubiese gustado que hubiesen jugado para que porque ya que no juegan igual tanto aquí que se rueden o Catay ha ido el primer partido estaba sancionado el del fin de semana ahora el de entre semana va a jugarlo por eso pero bueno esto ni es bueno ni es malo o sea hay muchas circunstancias yo he visto y cualquier categoría Sándor es el otro hemos estado yo me acuerdo una final con aquel equipo que teníamos en mi profesional de fútbol sala que estuve aquí llevándolo teníamos una copa del rey que nos jugábamos en Barcelona como éramos también profesionales poco y salir de aquí pues a la una para llegar a a Barcelona a Bacarmanet no sé cuál era el polo aquel a jugar a las ocho de la tarde llegaríamos una hora antes del partido y les ganamos a los favoritos y dices entonces cuál es aquí la lógica a ver hay tantas circunstancias en el juego que a veces lo que parece negativo se convierte en positivo pero bueno lo ideal no es ¿qué película después es tener el autobús? bueno yo te digo porque lo pongo lo pongo como ejemplo o sea y dices llegas allá uno de víspera a las concentraciones no si al final estar en una concentración casi gasta más que haber ido corriendo y tarde al partido muchas veces estás allá asqueado viviendo una concentración y los viajes igual y en este caso para nosotros creo que es más positivo que ver al Real Madrid lo que pasa es que el Real Madrid aunque le pongas no sé cuántas pegas los va a ser siempre mejor te va a acabar saliéndole bien Sandor ¿qué te parece a ti? y ya aprovecho y abro también el debate porque nos queda poco tiempo renovamos a Pelegrino ya pues con respecto a lo primero pues bueno esto es como todo a la vuelta lo sabremos si jugamos el... pero esto no vale esto no me vale esto no me vale otra ventajista nos criticáis a nosotros medios de comunicación por hacer estas cosas pero hacer un análisis si vosotros los entrenadores nos mojáis de la calle estamos contaminados estamos contaminados a estas alturas un poco coincido coincido con Raúl que a estas alturas de la temporada pues bueno el parar con todo el volumen de partidos que hay a lo largo del año pues siempre a ver siempre es positiva en el sentido de que te da un poco de coger aire para los últimos partidos y para la recta final pero bueno yo también pienso que hoy en día de la forma que viajan los profesionales que no voy en un avión con mis 40 centímetros así que no me muevo durante 10 horas van en unos aviones que ya son como casas están cuidados permanentemente y vigilados por médicos y demás pues obviamente no es lo ideal pegarse viajes de 10-12 horas a Sudamérica y demás pero obviamente no viajan con las incomodidades o con las no tantas comodidades que podemos viajar el resto de los mortales entonces pues bueno al final lo que decía Raúl equipos como Madrid y Barça pues están acostumbrados a todo eso y para ellos esto es la normalidad nosotros igual lo vemos desde un punto de vista un poco más anormal porque no estamos acostumbrados a jugar ese volumen de partidos y a tener jugadores que tengan que hacer esos viajes habitualmente y pues pues bueno pero en resumidas cuentas este pequeño descanso yo creo que viene bien y a los que han ido con la Sub-21 pues lo que decía pues a nivel a nivel de ilusión a nivel de de ganas y a nivel de eso pues no creo que tampoco les afecte mucho con respecto a lo de Pelegrino pues Pelegrino hay que decir que tiene una cláusula pues mucho que y si habéis visto en la entrevista él se ríe cuando le cuento lo de la cláusula por mantenerse él la tiene esa cláusula y puede renovar de manera automática pero evidentemente él va a apretar porque ahora mismo y lo contaba Roberto Vasco la semana pasada tiene dos ofertas encima de la mesa muy importantes muy importantes a ver pero no cabe duda que hoy en el mundo del fútbol hoy en día el tener contrato y el no tenerlo pues poco importa porque al final si te quiero echar te echo, te indemnizo y fuera hace poco pasaba y al contrario si no tienes pero te quiero renovar con poner dinero encima de la mesa pues todo se arregla aquí al final tanto en el mundo de los entrenadores como en el mundo de los jugadores todo se arregla con dinero tengas o no tengas contrato esto es como la vida normal que yo soy fijo en una empresa yo soy indefinido en una empresa y por eso ya vas a trabajar toda tu vida no, si te quieren echar bien y te indemniza te echan y punto esto se basa única y exclusivamente en la pasta si me preguntas a mi pues esto es como todo cuando los entrenadores no van bien siempre tenemos la excusa de decir pues este como lo hace mal lo tenemos fácil no, cogemos y lo echamos y es que es curioso cuando lo hacen bien también también ya nos planteamos esa opción como lo estás haciendo bien pero igual no me gustas pues mira aunque tengas contrato aunque tengas una cláusula también te echo yo particularmente un entrenador como Pelegrino estando en un equipo como el Alavés que vamos a día de hoy todos hubiéramos firmado haber hecho lo que estamos haciendo haber hecho lo que estamos haciendo porque al final al final y al cabo por presupuesto y por todo el Alavés estaba destinado a luchar por la primera división que a falta de 10 jornadas prácticamente tengamos ya tengamos ya con eso con eso te digo que aunque no sumáramos nada tenemos ya aunque no sea matemáticamente tenemos la la permanencia asegurada yo creo que que vamos particularmente yo no me lo plantearía yo renovaría a Pelegrino luego estará que te guste su fútbol que no te guste su fútbol que te gusten sus ideas que no te gusten sus ideas pero entonces volvemos otra vez a lo mismo entonces cuando si estuviéramos si estuviéramos en puesto de descenso nos estaríamos planteando echar a Pelegrino pero fíjate que es que a día de hoy seguro que hay mucha gente que se plantea todavía echar a Pelegrino y eso que estamos prácticamente hay una frase que dijo él que tiene muchísima razón y os voy a dar 20 segundos a cada uno Alberto, Raúl y Arcaich que se nos ha terminado el tiempo y que me decía que los jugadores cada fin de semana tienen un alquiler de la camiseta sin derecho a compra alquiler para ese fin de semana esa frase me parece muy significativa Arcaich yo si fuera Pelegrino pediría a un Marcos Verente la temporada que viene y ha renovado algo parecido ¿y qué es algo parecido? pues oye que paso está el señor que manda y que esté buscando y vigilando te voy a poner deberes de que me busques algo parecido parecido por ejemplo Samper por ejemplo ya te buscaré y te diré jugadores que hay pero vamos algunos hemos dicho al final Carlos Soler el temporadón está siendo un temporadón lo que está haciendo el deportivo a la vez pero claro el año que viene ese señor no va a estar hay que buscar un tío como ese para que el año que viene estemos tranquilos de momento nos quedamos con él Raúl no a ver yo estoy de acuerdo con Pelegrino casi todo no me termina de convencer porque claro del estilo lo que vemos algunos partidos Raúl eso es firmó ya pero lo que quiero decirte que aparte de que él tampoco incluso él mismo no está de acuerdo lo he dicho muchas veces él ha dicho que se extraña un poco de lo que está planteando este año pero lo veo natural porque hay que partir de donde iniciamos la temporada con que iniciamos de que manera y ha ido llevando una dinámica que le ha ido pidiendo eso y ha seguido pero yo estoy seguro que su filosofía de fútbol no es tan digamos tan como hemos visto algunos partidos de 5-4-1 pero eso es lo de menos yo creo que hay que ver el entrenador trabajar entre semana hay que ver cómo lleva el grupo hay que ver cómo plantea ver cómo juega ver cómo no juega hay que ver muchas cosas al entrenador y eso tiene que ver los que están dentro y no se puede analizar a un entrenador ni por qué ha ganado todo ni por qué ha perdido todo puede ser tan bueno el que ha perdido como el que ha ganado lo que pasa es que hay que analizar eso el trato personal que he tenido con él un grandísimo tipo de verdad en ese sentido creo que no hay duda y luego desde el punto de vista futbolístico siempre tiene cosas nuevas otra cosa es que bueno pues no nos termina de gustar unas cosas pero bueno es que somos lo que somos y no podemos tampoco pedirle más y los últimos partidos creo que han sido suficientes como para demostrar que el equipo ya tiene otro aire Alberto totalmente de acuerdo con Raúl pero vino cuando empezó y bueno y con todos los demás pero vino cuando empezó a jugar con este equipo ha evolucionado ha evolucionado la plantilla primero todos sabemos que parte de un aspecto defensivo del juego y tal y solucionó los problemas que tenemos fuera siendo de los mejores equipos que juegan fuera pero es que luego ha solucionado y ha mantenido un nivel de jugar en casa y ese nivel competitivo que ha conseguido en casa aprovechándose de la afición aprovechándose de lo que es el campo yo creo que le da pues es decir no le pone un pero para que no se le renueve es decir yo creo que tiene todos los boletos para renovar y sobre la plantilla del año que viene yo sinceramente no tendría tantos jugadores cedidos para poder hacer patrimonio sí que tendría jugadores cedidos complicado no tener tantos yo tendría jugadores cedidos de los clubes importantes de los clubes importantes y creo que es la línea que ha marcado a la vez y que a Sergio Fernández hay que darle hay que felicitarle porque traer ese tipo de jugador y acercar con ese tipo de jugador que creo que ninguno de los que estamos aquí ninguno de los que a principio de temporada hemos visto la evolución de Teo de Marcos Llorente y tal una cosa es que sepamos que son buenos jugadores y otra cosa es que sean líderes prácticamente en el equipo que están entonces para mí de cara al año que viene pues ya tenemos una base que es importante además algunos renovados y yo creo que va a ser más fácil sabiendo que Keregeta es muy exigente y que no va a permitir a nadie que se duerma iremos viendo a ver la temporada del año que viene y de un montón de cosas más hasta aquí esta parte no me despido sin felicitar a más sincera enhorabuena y creo que los cuatro compañeros aquí sentados se suman a ella a Stisengolcochea nuestra contertulia que bueno pues este pasado fin de semana lo celebra por todo lo alto copa incluida el domingo por la mañana en San Somendi una foto pondremos por ahí en redes sociales y nos da ella la autorización evidentemente pero bueno enhorabuena con ese ascenso a la división de olores ¿verdad? Vasco Vasco a la Liga Vasco pues bueno con el Club Deportivo La Cua subida una de nuestras contertulias Stisengolcochea enhorabuena y a todos ustedes disfruten el Deportivo Lares les esperamos mañana ánimo pues que nos da la luz y nos da la luz y nos da la luz